Todos los sábados a las 3 de la tarde por Guatevisión, no se lo pueden perder. Superaremos tus expectativas. Leesim. A continuación les vamos a presentar algunos de los diseños que podrán encontrar en la tienda Blesis. Estás viendo especiales. 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 Bienvenidos de nuevo al Mundo de Blessing. Gracias por acompañarnos. El día de hoy rendiremos homenaje a las novias en el día más importante de su vida. Tienes que escoger varios elementos al tomar esa decisión tan importante. Aspectos como el diseño, la decoración del vestido y obviamente que se adapte al lugar donde vamos a llevar a cabo el evento. Pero lo primordial es tu personalidad. Lo que sugerimos es que centres tus energías en ese vestido que refleje tu nombre. Recuerda, tu personalidad se transmitirá en él. En vestidos de quinceañeras tenemos nuevas tendencias, cualquiera de ellos al nivel de un vestido de novia. Hacemos énfasis en la diversidad del color, especializados en cristales artesanales, ya que buscamos la diversidad en el estilo y decoración con el enfoque principal en la silueta. En este momento de cambio, piezas confeccionadas con varillas en fibra de vidrio, suavidad en bellas telas, el principal enfoque al asesorar, nos basamos en la personalidad, color de piel y figura. Bellas celebridades portan piezas de las más de treinta marcas que nosotros distribuimos en vestidos de fiesta, boda y quince años, cristalerías bordadas a manos, telas nuevas que prometen un entalle curvilíneo, marcas que representamos con orgullo con las últimas tendencias en moda. Prepárate para la segunda temporada de Blessings. Este y todos los sábados a partir de las tres de la tarde. ¡Te esperamos! ¡Blessings! A continuación, mostraremos un especial de nuestras marcas. Estás viendo especiales. Hola, estamos aquí para presentarles la colección de quince años de nuestra marca Moriri. Nuestro diseñador, Marilyn Garner, trabaja arduamente todo el año para diseñar una colección que satisfaga la demanda de la quinceañera actual. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la segunda temporada de tu programa Blessings. Recuerda, este y todos los sábados a partir de las tres de la tarde. Estimado televidente, queremos agradecer en nombre de la familia Blessings su preferencia. Al estar con nosotros en este programa que ha sido todo un gusto llevarlo hasta sus hogares. Gracias al carácter visual de nuestro programa y al contenido, podemos llevarte la segunda temporada. ¡Estamos seguros! ¡Te sorprenderemos! ¡Acompáñanos! A través de este recorrido, pues, hemos ido aprendiendo que le podemos mostrar el llevar a usted lo visual, lo mágico de los eventos de quince años, boda y fiesta. Eventos que serán únicos en su celebración y lo entendemos. Recordemos que tuvimos bodas. Recordemos que tuvimos bodas. Hola, mi nombre es Alessandra. Mi experiencia con Blessings ha sido bastante interesante. Conocí la tienda y es enorme, preciosa, está llena de vestidos para diferentes tipos de mujeres. Y en general, mi experiencia en el programa ha sido de verdad increíble. He conocido gente muy talentosa y cada vez que me pongo un vestido, hasta ganas de casarse dan. Son lindos y se pintan al cuerpo perfectamente. Hola, mi nombre es Monique Ventura, yo soy de Brasil y conocí Blessings Hall cuando vine a comprar mi vestido de dama. La verdad que pasé una experiencia increíble y se los recomiendo a todos. Estoy muy feliz de participar en el programa y espero que todos les gusten y asistan todos los sábados a las 3 de la tarde por la televisión. Moda, estilo, recordemos un poco que vivimos de 15 años. Mi nombre es Yeryong Lim y pues soy una de los modelos de Blessings. Hoy fue mi segunda oportunidad trabajando con Blessings y pues esta pasarela me pareció una experiencia súper bonita. Y pude trabajar con unos modelos hermosas, con un staff súper cooperativo y pude usar uno de los vestidos más lindos que he visto en mi vida. Y pues solo parece que reviví mis pintas otra vez. Más glamour, más concepto, muchos más tips. Los invitamos a que nos sigan por Guatevisión todos los sábados a las 3 de la tarde. Los esperamos. Hola, yo soy Mayrogis Gutiérrez y les quiero contar que he tenido una experiencia muy bonita con Blessings. Es una prestigiosa marca y en el momento en que llegué a la tienda quedé súper encantada. En este momento puedo decir que es una de mis tiendas favoritas en vestidos, zapatos, joyas. Quiero invitarlos a que visiten Blessings, van a quedar súper encantadas. Y quiero invitarlos a que nos sintonicen todos los sábados a las 3 de la tarde por Guatevisión. No se lo pueden perder. Superaremos tus expectativas. Blessings. Mi nombre es Marco Montenegro y estoy aquí para hablarles un poco acerca de la marca Morili. Morili es una empresa que fue fundada en los Estados Unidos hace más de 60 años. Con el tiempo nos hemos ido expandiendo a través de Sudamérica, Europa, Asia y ahora tenemos distribución en los 5 continentes. Vendemos en aproximadamente 85, 90 países. Chau yo, chau chau. Chau 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 chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas tres colecciones están fabricadas desde la talla 0 a la 28, cubriendo toda la gama de colores que está a la última moda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te dejes sorprender comprando imitaciones por internet o en tiendas no autorizadas. Estás viendo especiales. Les invitamos a visitar Blessings como distribuidor autorizado de la marca Morili. Blessings. Nosotros hacemos que el clamor sea accesible para toda mujer y estamos en los momentos más importantes de su vida. Gracias.